¡Yay! ¡Chay pollitos! ¿Cómo están? A ver, ¿a cuántos de ustedes les encantan los slimes? Si a ti te gustan mucho, 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 pícale la manita que está hacia arriba y que es azul para que me digas que te gustan y así yo hacerte más videos de ellos, ¿sale? Bueno, en el video de hoy vamos a decorar, sí, vamos a decorar unos slimes que tengo. Son hermosos, vean, son como transparentes, pero tienen un poquito de color. Les presenté ahorita el azul, este es el amarillo, parece una gelatina, ¿a poco no? Este es el amarillo y lo voy a sacar un poquito para que lo vean. ¡Guau! Y ahora les voy a enseñar otro que tengo, tengo tres, este es el tercero y es completamente transparente, pollitos. ¡Uy! Se ve súper padre, es como si fuera una gota de agua. ¡Guau! Bueno, pues los compré para que los decoremos. ¿Vale? Vean, aquí tengo algunas cositas de decoración. Estas son unas pequeñas figuritas de colores, son estrellas, espirales, algunas florecitas, todas en colores vibrantes. Y también tengo estas otras que son como unas chispitas o unos glitters de color morado. ¿Y qué creen que tengo aquí? ¡Uy! Estas bolitas se meten en agua y crecen, son Orbeez. Ahí están, vean. Son de muchos colores, tengo muy poquitas, pero las suficientes para poder decorar nuestro slime. ¿Cómo quieren que comencemos? Pues manos a la obra. Para iniciar voy a meter las bolitas en agua para que mientras decoramos los otros slimes, bueno, pues estas bolitas se vayan haciendo grandes, grandes, grandes y más grandes. ¡Vean qué padrísimo se ve! Bueno, los vamos a dejar ahí un ratito y vamos a decorar nuestro primer slime. ¿Les late que primero sea el amarillo? Bueno, pues ahí va. Este es el slime amarillo, lo voy a sacar. ¡Ah, qué rico! Oigan, acuérdense que los slimes no se comen y después de jugar con ellos, ya saben, nos lo damos las manos. Ahí está, es completamente transparentoso. ¡Uy! Se pueden ver algunas burbujitas. Y le voy a mezclar esta decoración que es morada. Es un morado tornasol. ¡Uy! Se ve increíble. Vean, lo vamos a mezclar poco a poquito. ¡Uy! Lo vamos masajeando. Y vean qué deliciosura, pollitos. ¡Wow! Me encanta, me encanta esta combinación del amarillo con el morado. Y aparte, esos tonos tornasol. ¡Uy! Hace que se vea genial. Oigan, quiero oír su opinión. Quieren saber qué otra combinación hubieran hecho ustedes. ¿De qué color elegirían el slime? ¿Y de qué color elegirían la decoración? Bueno, yo no sé qué nombre le darían ustedes a este slime. Pero yo, yo, yo lo nombraría el slime con sarampión. O el slime con marisela. A quienes les ha dado esta enfermedad, les juro que les va a recordar muchísimo. Parecen como esas pequeñas ronchitas horrorosas que nos van... ¡Ay! Nos dan mucho comezón. Bueno, pues yo lo nombro. ¿Lo nombro? Yo le nombro a este slime, slime con marisela. Y ahora quiero que me digan ustedes qué nombre le pondrían, ¿sale? Yo los voy a leer en los comentarios. Ok, bueno, pues vamos a decirle adiós al slime de marisela. Y ahora vamos con el segundo. ¿Les late si comenzamos a decorar el segundo slime? ¡Ay! ¡Les va a encantar! ¡Vamos con él! Ahí está. Es el slime color azul. ¡Oh, yo verde! Ya no sé qué color es. Yo lo veo de los dos. Ustedes díganme. Bueno, pues yo le voy a nombrar entonces color aqua, les late. Para no equivocarme. Entonces, este color aqua, ¡vean eso! Creo que este es mi favorito, ¿eh? Me gusta más que el amarillo. Se ve increíble. ¿Qué le pondremos a este? ¿Le ponemos los Orbeez o le ponemos las figuritas? ¿Qué opinan? ¿Saben qué? Yo digo que las figuritas. ¡Sí! Porque se van a ver súper padres porque son neón. Entonces, sí, yo opino que le vamos a decorar con las figuritas. ¡Uy! ¡Ven! Aquí las tengo. Si ustedes quieren decorarlo igual, yo les digo, les paso el dato. Y estas figuritas las compré en una tienda de esas grandototas donde venden cosas de manualidades. Bueno, ahí las pueden encontrar. Entonces, eligen las que más les gusten y decoran sus slimes. Entonces, siempre van a tener slimes diferentes a los de los demás. Eso está chido, ¿no? Bueno, vean cómo se ve. Lo estoy mezclando. Lo estoy apachurrando. Aparte, la sensación es deliciosa. ¡Uy! Ya les puedo explicar lo relajante que es esto. Vean. ¡Uy! Suavecito. ¡Uy! El color me fascina. Las figuras son neón. Que me fascinan las cosas neón. Oigan, pollitos. Y quiero darle las gracias a todos los que han estado llegando al canal. Muchas gracias por darle click ahí en el botón de suscribirse. Por ver los videos todas, todas, todas las semanas. Y sobre todo por dejarme sus comentarios. No saben cómo amo, amo leerlos. Y yo les quiero pedir un favorzote, por favor, ayúdenme a compartir con todos sus amigos este canal. Porque va creciendo súper rápido. Y bueno, pues les voy a estar subiendo más videítos de cosas que les encanten. Así que ya saben, a compartir el canal. ¡Uy! Y bienvenidos a todos los pollitos. Y ya regresando con este maravilloso slime. ¡Uy! ¡Qué rico se siente aplastarlo! Nunca había aplastado con tanta fuerza un slime, se los juro. Y es la cosa muy satisfactoria del mundo mundial. Vean. ¡Uy! Bueno, díganme porfa si les gustó este o les gustó más el amarillo, ¿sale? Vamos a decorar el tercero. El tercero creo que va a ser más divertido porque ¿se acuerdan que pusimos en agua los Orbeez de colores? Bueno, pues vamos a ver si ya crecieron y vamos a decorar el slime transparente. ¡Uy! ¡Qué divertido! ¿No saben lo que estaría disfrutando de este video? Vamos. ¡Ah! Vean eso, pollitos. Están mega grandes las bolitas de Orbeez. Pero eran súper pequeñitas. ¡Ah! Están enormes. ¿Ya vieron el tamaño de la bolita y el tamaño de mi mano? ¡Ay! Va a quedar padrísimo este slime. O no sé si vayan a caber en el slime. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues no lo sabremos hasta que lo experimentemos. Entonces, vamos a sacar ese slime transparente de la cajita. Y... ¡Ay! ¡Qué padre! Se ve súper genial. Bueno, pues vamos a hacer la prueba a ver si las bolitas no están demasiado grandes para este slime. Ahí va. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué color eligen pollitos? ¡Mmm! El azul me parece una muy buena idea. Entonces, vamos ahora con la verde. La verde es más pequeñita. Vamos a ver cuál se adapta mejor al slime. Ok. Muy bien. Hasta ahorita todo bien. Ya llevamos cuatro. Y creo que con cuatro nos quedamos. No sé. No estoy segura. ¡Ah! ¿Por qué no? Vamos a ponérsela. A ver si lo aguanta el slime. Ahí está. Sí. Sí la estamos envolviendo. Bueno, pues le voy a terminar poniendo este otro slime de color verde que tenía por ahí. Y vamos a ver si ahora sí cubre todo, todo, todo. Todas las Orbeez. ¡Ah! Se anda fugando una pelotita. Ahí está. ¡Uy! Pues creo que sí, más o menos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí triunfamos o no? Yo creo que se está haciendo como un poco asqueroso, ¿no creen? Como que el color verde hace que se vea medio raro. Sí te diviertes, ¿eh? Si lo hacen, sí se divierten. Así que pongan esas bolitas de Orbeez en el agua de una vez para que vayan haciendo y decorando su slime. Ahí está. Vean, es que se quieren escapar. Igual se me ocurre que... Sí, yo había comprado otro slime. Era un color rosa. Tengo que buscarlo, tengo que pensar dónde está. ¡Oh! Creo que ya sé dónde está. Espérenme. Ya fui por el slime rosa. ¿Y qué opinan? ¿Se lo mezclamos o no se lo mezclamos? ¡Sí! Pues vamos a mezclárselo. Total, el chiste de este video es experimentar y decorar y esperemos que este sí nos quede bien. Ok, ahí lo estoy mezclando. ¿Qué opinan? A ver, yo quiero saber qué opinan. A mí se me hace que quedó muy raro. No, me gustó pollitos. Creo que se ve horroroso. Ustedes díganme qué onda. ¿Si le hubieran mezclado al rosa o de plano no se le hubieran mezclado? Los voy a leer en los comentarios, ¿eh? Ahí está. Pues esta es la opción, la tercera opción, decorando un slime con Orbeez. Quiero que me digan si les gustó el primero, que es el slime con Marisela, o les gustó más el segundo, que es el slime agua con figuras neón. ¡Ese es mi favorito! Y también quiero que me digan si su favorito fue el tercero, que fue el slime con los Orbeez gigantes. Creo que este nadie nos va a gustar, pero bueno, quién sabe, a lo mejor sale uno que otro pollito loquito y si le gusta, ¿no? Bueno, pues los voy a leer en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado en este video experimentando y decorando slimes. Y si les gustó, y si quieren que en el siguiente video mezcle los tres a ver cómo se ve, déjenmelo abajo en los comentarios. Los quiero mucho, pollitos, y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.